Es otro nuevo video de Vete Hotel, vamos a ver el piloto Rápido, rápido, no llego, no llego Hola amigos, esto nos pasó por crear un hotel Mírenlo ustedes Bueno, no lo miren como algo malo, mírenlo como positivo, amigos Oficialmente se inauguró el Vete Hotel, en el Imperio Vete, ¿qué pasó? ¿Qué podría mal ir Sal en este gran proyecto? ¿Qué sé yo? ¡Pará amigo, no sea ansioso! Si quieres ver el episodio completo, esperate al primero de octubre, no sea ansioso, pues Vete Hotel, disponible el primero de octubre Espero que les haya gustado este video, chao